Y el congresista republicano George Santos renunció a integrar las comisiones de la Cámara de Representantes a las que fue nombrado en medio del escándalo de mentiras y sospechas de fraude que le rodean. Santos ha mentido sobre su biografía, sus estudios, su trabajo y varias cosas más. La lista es larga. Lo investigan sobre cuestionamientos, procedencia de sus fondos de campaña. Pese a todo eso, sus colegas republicanos no le han pedido que deje el cargo. Fabiola Galindo tiene esta historia. En lo que podría ser una admisión de culpa, hoy el congresista republicano George Santos renunció a los dos comités del Congreso de los que fue miembro hace unas semanas. El líder de la mayoría republicana dijo que es la decisión correcta hasta que todo se aclare en las investigaciones, pero... Hoy surgieron nuevas acusaciones de que Santos violó leyes electorales y recibió donaciones fantasma. Este legislador dice que Santos le atribuyó falsamente donaciones a personas como Rafael da Silva, un jugador de fútbol brasileño, colocando una dirección inexistente en la declaración de financiación electoral. Esas leyes son muy importantes porque es la única manera en la que el gobierno federal puede garantizar que un candidato al Congreso no es alguien que fue comprometido por otro país. La mayoría de votantes registrados en su distrito están de acuerdo con ella. Una encuesta reveló hoy que el 78% de ellos quieren que renuncie, incluyendo demócratas y republicanos. Y mientras esto ocurre en Washington, otros dos congresistas cerca de esta área que representa George Santos dicen que esta es otra oportunidad para que el político republicano venido a menos renuncie antes de que pueda ser despedido. En Nogala, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.